En la vida, cada momento es una oportunidad única para disfrutar y aprender, y esta última aventura nos recordó lo importante que es aprovechar cada segundo. Nos embarcamos en una misión especial, realizar un censo agropecuario en la parroquia El Edén, ubicada a tres horas del Coca. Para llegar allí, nos aventuramos en canoa, navegando por las tranquilas aguas del majestuoso río Napo. A cada lado, la naturaleza nos regalaba vistas impresionantes, una belleza pura que parecía envolvernos, mientras el río, con su cauce serpenteante, marcaba el rumbo de nuestro viaje. Rodeados de paisajes inigualables y la serenidad de la selva, nuestro equipo de trabajo, liderado por nuestro jefe, disfrutó no sólo del desafío del trabajo, sino también de la conexión con el entorno, y conociendo nuevos amigos. El viaje de ida y vuelta fue un recordatorio de lo maravilloso que es detenernos por un momento y simplemente apreciar lo que nos rodea. Después de una jornada enriquecedora, regresamos a la ciudad del Coca, con el corazón lleno de gratitud por la experiencia vivida. Al final, no sólo cumplimos con nuestro deber, sino que también aprendimos a disfrutar del camino. Porque al final del día, la verdadera riqueza está en los momentos compartidos, en las aventuras vividas y en las memorias que creamos. Así es como se disfruta la vida, en cada respiro, en cada paisaje, en cada paso del recorrido. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie puede acerar! Naciócible